La ciudad que habito es la producción propia del festival y entonces se plantea en principio como una exposición de cuadros vivientes. Entonces contamos con la colaboración de 10 artistas del mundo de la escena y se les planteó un tema, que era la ciudad que habito. Y bueno, el público que viene a verlo lo que tiene es un recorrido que la persona misma decide. Bueno, como si de una exposición de arte visual se tratara. Las reglas del juego, por llamarlo así, les dimos el tema, la ciudad que habito, que tenía que ser en un 2x1 de espacio, que fuesen piezas que duraran entre 3, 4 o 5 minutos y que se pudieran repetir de manera cíclica. Que pudiera ser como algo continuo, que puede estar a cava y vuelva a empezar. Todo lo que sea innovar, en cierta manera, tiene una buena acogida. El formato sala es lo que conocemos todos y a lo que estamos acostumbrados. Y el poder hacer al público partícipe de alguna manera, aunque simplemente sea pudiendo decidir qué es lo que voy a ver antes y después, hacer que tenga buena acogida, sentirse libre a la hora de entrar en un espacio y poder decidir. El hacer participio al público es una vía que abre muchas puertas, que llama mucho la atención, porque no es lo habitual. Que en este caso la ciudad que habito se hace en un espacio escénico, pero el resto de propuestas se hacen en galerías de arte, que es muy interesante también. El poder entrar en un espacio que de por sí ya tiene un encanto especial, porque es una galería de arte, no es un teatro a la italiana, sino que de repente entras en un espacio que de por sí tiene un encanto, que además define el artista plástico que está ahí. Y claro, al ser un espacio reducido, el aforo de algunos espectáculos son de 25 personas y se crean ambientes y se crean cercanías que no se consiguen en espacios más amplios. Para mí la ciudad que habito es mi familia, es mis amigos, es mi lugar de trabajo, mis inquietudes, mi vida pasada y por el momento mi vida presente.